Hola, buen día. Esta plática es ¿Qué hago si pusieron brujería en mi comida o bebida o en mi casa? Bueno, primero les voy a... En el nombre de Jesucristo me cubro a mí y a cualquier persona que esté viendo esta sesión con la sangre del Señor Jesucristo y cubro este video y todo mi canal con la sangre de Jesucristo y este... Amarrollato al fuerte, al portero y a Satanás y a todo demonio de confusión y que quiere interrumpir a todo demonio de interrupción también y que los ángeles se los lleven de aquí y suelto y libero en mí al Espíritu Santo al Espíritu de la sangre del Señor Jesucristo, al Espíritu de la sabiduría, al Espíritu de la espada del Espíritu Santo Todo el fruto del Espíritu Santo, Espíritus de humildad Y amarrollato a Leviatán y a todos los espíritus de orgullo Ok, les voy a platicar de esto Este... Primero les voy a leer un... Números 24 1 al 13 Es este... Bueno, es del 3 al 13 Dice... Entonces pronunció esta profecía Dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre de ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Dios El que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos Cuán hermosas son tus tiendas Jacob y tus habitaciones Israel Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río Como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas De sus manos destilan aguas, y su descendencia tiene agua en abundancia Su rey es más grande que Agag, y su reino es engrandecido Dios que los sacó de Egipto tiene fuerzas como de búfalo Devor a las naciones enemigas, desmenuza sus huesos, y los traspasa con sus flechas Se agazapa y se echa como un león, como una leona quien lo despertará Benditos sean los que te bendigan, y malditos los que te maldigan La profecía de Balaam Entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam Y golpeando las manos le dijo Para maldecir a mis enemigos te he llamado, pero tú los has bendecido ya tres veces Ahora regresa a tu tierra Yo había prometido colmarte de riquezas Pero es el Señor quien te ha privado de recibirlas Balaam le respondió No lo había yo también declarado a los mensajeros que me enviaste Aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro Yo no podré desobedecer las órdenes del Señor Ni hacer nada bueno o malo por mi propia voluntad Yo diré solo aquello que el Señor me ordene decir Entonces este es muy chistoso porque Hace cuenta que Balaam era un rey de los Moabitas Y los Moabitas tenían pelea, guerra contra Israel, con los israelitas Y haz de cuenta que Balaam era un profeta del Señor Y era como que O sea, él lo había contratado para maldecirlos Decía que era un adivino Pero no sé, creo que después como que se juntó con Dios No me acuerdo de toda la historia De hecho no me la sé No lo he leído Pero Sí, él lo contrató y le dijo Quiero que maldigas a los israelitas Para poder vencerlos en la guerra Y luego pues le dijo Ok, le dijo Balaam Bueno, agárrate unos becerros Y pon así como que unas tiendas Y para sacrificarlos al Señor Pero este Ya como quiera les había dicho que Si Dios no quiere maldecirlos Él los va a bendecir Y este Le había prometido todo el dinero y todo Y se enojó Y esto hace cuenta que pasó Tres veces Hace cuenta que dijo Bueno, aunque sea Vamos a otra parte Porque iban en su camino Vamos a otra parte Y maldice aunque sea una parte de los Y también como quiera Los bendice Y ya pues ya después dijo No, ya pues vete para tu tierra Y yo me voy a ir para mi tierra Ya después de que O sea Le había pagado Para maldecirlos O sea A lo que se refiere A lo que El punto porque Les quería compartir esto Es porque Si Dios Quiere bendecirte No hay ninguna Maldición que pueda Que pueda pasar O sea Ellos te pueden Maldecir Que Como con brujerías Y demonios Y todo Pero si Si estás con Dios Y estás obedeciendo No pasa nada O sea No tengas miedo Haz de cuenta que eso De la brujería Empieza con el miedo Entonces si estás sintiendo Miedo O preocupación De que Ay me hicieron brujería O algo Este Ese ya es una indicación De que tienes que Expulsar ese miedo Porque recuerda que En Dos Timoteo Uno Siete Dice Porque nosotros No tenemos un espíritu De miedo Sino de poder De amor Y de dominio propio O sea Si estás sintiendo Miedo O preocupación De que te hicieron algo Este Esa ya es la señal Para que empieces A expulsar eso Eso Y lo puedes hacer Muy fácil Nada más En el nombre Del Señor Jesucristo Cualquier brujería Hechizo Ataques O demonios Muerte Envidia Celos Este Amarres Que mis ángeles Lo amarren Todo eso Y lo saquen De mí Y lo lleven A donde Jesucristo Quiera Es algo sencillo Así nada más Puede ser Pero ahorita Les voy a compartir Otras más Para que tengan Bastantes Armas Para que Este Estén bien armados Dice Ahora Este es El Salmo 109 28 Dice Maldigan ellos Pero bendice tú Levántense Mas sean avergonzados Y regocíjese tu siervo Si pues es lo que estábamos hablando Y luego Vamos a Mateo 15 16 Al 21 Jesús dijo También vosotros estáis Faltos de entendimiento No entendéis que todo lo que entra en la boca Va al vientre Y es echado en la letrina Mas lo que sale de la boca Del corazón sale Y esto contamina a la persona Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas son las que contaminan a la persona Y no el comer con las manos sin lavar Bueno Este no dice tanto así De lo que estamos hablando Pero si dice De lo que comer Haz de cuenta que Este Por decir Si tiene que ver Por decir Si Este Aquí lo que pasaba Es que Los fariseos Le decían a Jesús Pues tus apóstoles Comen sin Lavar las manos Y esa Es una tradición De nosotros Porque si no Sería impura La comida Y Y como quedándoles a entender No es No es eso Lo que hace Impuro al hombre Sino Este Las Los malos pensamientos El juzgar El Querer castigar Por decir Y las Las brujerías Y las otras cosas Que los homicidios Los adulterios Y a lo mejor Entre algunos De ellos Había Esas cosas Este Entonces No porque Algo entrara A la boca Iba a ser Los impuros O sea Por la boca Sino lo que Tenían en el corazón Y lo que salía De la boca Era lo que Hacía A la gente A los hombres Impuros Este Ok Ahora vamos Este Ah Miren Este Ahorita Como estamos En lo de Semana Santa Este Habla De los Sacrificios Por decir Nosotros En la Semana Santa Hacemos El sacrificio De no comer Carne Por decir En toda la Semana O no sé Cómo funciona No me acuerdo Pero creo Que así es De que No coman Carne En toda La Semana Santa Entonces Ahorita Les digo Este Dice Es 1 Samuel 15 22 Al 23 Dice Entonces Samuel Dijo ¿Acaso Se complace El Señor Tanto En los Holocaustos Y sacrificios Como En la Obediencia A las Palabras Del Señor Mejor Es Obedecer Que Sacrificar Prestar Atención Es Mejor Que La Grasa De Los Carneros Como Pecado De Adivinación Es La Rebelión Como Ídolos Idolatría Es La Obstinación Por Cuanto Rechazaste La Palabra Del Señor También Él Te ha Rechazado Para Que No Sea Rey Si Si De Cuenta Que Este Saúl Que Era El Rey En ese Momento Este Le Habían Dicho Espérate Hasta Que Para Hacer El Sacrificio Para Que Samuel Lo Haga Y Este Básicamente Desobedeció A Las Órdenes De Dios Y Haz de Cuenta Que A lo Que Voy Con Esto Es De Que Si A lo Mejor Si Es Un Sacrificio Para Los Que Comemos Mucha Carne O Carne Estamos Acostumbrados A comer Carne En Las Semanas Y Varias Veces De Que De De No Comerla Verdad Pero Lo Que Estoy Entendiendo Es Que Dios Prefiere Que Come La Carne Si Quieres No Importa Pero No Hagas Adulterio No Robes Este No Mientas Esas Son Las Cosas Que Le Agrada A Dios Verdad Ok Ahora Este Que También Le Gusta Las Sacrificios Y Las Tradiciones Que Son Para Para Honrarlo Verdad Pero Más Más La Obediencia Verdad Y Ahora Vamos A El 1 Corintios 10 23 Al 31 Dice Hace Todo Para La Gloria De Dios Todo Me Está Permitido Pero No Todo Conviene Todo Me Está Permitido Pero No Todo Edifica Ninguno Busque Su Propio Bien Sino El Del Otro De Todo Lo Que Se Vende En La Carnicería Comed Sin Preguntar Nada Por Motivos De Conciencia Porque Del Señor Es La Tierra Y Todo Lo Que Hay En Ella Si Algún Incrédulo Os Invita Y Queréis Ir Comed De Todo Lo Que Se Ponga Adelante Sin Preguntar Nada Por Motivos De Conciencia Pero Si Alguien Nos Dice Esto Ha Sido Sacrificado A Los Ídolos No Lo Comáis En Atención A Quien Os Ha Visado Y Por Motivos De Conciencia Me Refiero A La Conciencia Del Otro No A La Tuya Y Dirás Por Mi Libertad Es Coartada Por La Conciencia De Otro Además Si Yo Participo Con Gratitud Porque Soy Criticado Por Aquello Por Lo Que Doy Las Gracias Así Que Si Comeis O Bebéis O Hacéis Otra Cosa Hacerlo Todo Para La Gloria De Dios Este Si Este Haz De Cuenta Que Si Si Como De Que Esto De Que Si Te Dicen Esto Es Sacrificado A Un Ídolo Como A Un Demonio O Algo Pues Vas A Saber Entonces No Debes Comer Ahí Este Pero Si Si No Te Dicen Y Ellos Están Pensando Le O O Bendecir La Comida Porque Del Señor Es La Tierra Y Todo Lo Que Hay En Ella Entonces Ok Bueno Ese No Lo Supe Explicar También Pero Este La Idea Es Que No Porque En La Conciencia De Una Persona Este Que Pusieron Algo En Tu Comida Tu La Aceptes Porque A veces Estamos Conectados Y Pensamientos De Uno Van Para Hacia Al Otro Entonces Si Entra En Ti Por Decir El El Miedo De Que Te Pusieron Algo A Través De Pensando En La Conciencia De La Otra Persona Este Ahí Es Cuando Debes De Saber No Pero Yo Bendije Mi Comida Aunque Sea Bendísela En La Mente Este Y Cúbrela Con Miren Aquí Está Un Poco Mejor Explicado Esto Que Les Estoy Diciendo Dice Timoteo 1 Timoteo 4 1 6 Pero El Espíritu Dice Claramente Que En Los Últimos Tiempos Algunos Renegarán De La Fe Y Harán Caso A Espíritus Engañadores Y A Doctrinas Demoniacas Que Actúan Con Hipocresía Y Mienten Pues Tienen Cauterizada La Contrisa Conciencia Estos Prohibirán Casarse Y Mandarán Abstenerse De Alimentos Que Dios Creó Para Que Con Acción De Gracias Participaran De Ellos Los Creyentes Y Los Que Han Conocido La Verdad Pues Todo Lo Que Dios Creó Es Bueno Y Nada Es Despreciable Si Se Toma Con Acción De Gracias Ya Que Por La Palabra De Dios Y Por La Oración Es Santificado Si Osea Hace Cuenta Que Dios Creó La Comida Entonces Si La Tomas Con Acción De Gracias Este Y Por La Palabra De Dios Y Por La Oración Es Santificado Osea Entonces No No Importa Lo Que Lo Que Hagan Hecho Este Si Tu Das Gracias Y Así Algo Fácil Y Sencillo En El Nombre De Jesucristo Bendigo Mi Mi Comida Con La Sangre De Jesucristo Y Mi Bebida También Y Este Y Rompo Todo Hechizo Todo Brujería Todo Amarre Todo Ataque En Mi Contra Todo Demonio Le Pido A Los Ángeles Por Favor Que Quiten Cualquier Impuridad De Mi Comida Y Gracias Al Señor Jesucristo Así Como Algo Sencillito Tú Lo Haces Como Tú Gustes Nada Más Yo Te Di Un Ejemplo Y Luego Les Voy A Dar Una Más Esta Es De Marcos Dieciséis Quince Al Veinte Y Les Dijo Ir Por Todo El Mundo Y Predicad El Evangelio A Toda Criatura El Que Crea Y Sea Bautizado Será Salvo Mas El Que No Crea Será Condenado Estas Señales Seguirán A Los Que Crean En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Tomarán Serpientes En Las Manos Aunque Beban Veneno No Les Hará Daño Y Pondrán Sus Manos Sobre Los Enfermos Y Sanarán Si Aquí Bueno Les Leí Más De Lo Que Debería Pero En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios O O sea Tienes Tu Comida Y Supuestamente Le Pusieron Un Demonio O Si Le Pusieron Un Demonio En El Nombre De Jesucristo Saco Todo Demonio De Mi Comida Y Este Te Pusieron Veneno En Tu Comida No Importa El Veneno No Les Hará Daño Y Pondrán Sus Manos Sobre Los Enfermos Y Sanarán Este Bueno Eso Más O Menos Es Lo Que Este Les Quería Compartir También No Les Dije Nada De En Mi Casa De Que Si Pusieron Brujería En Mi Casa A mi Me La Ponían En Como Tengo Una Cocherita Y Este Todos Los Días Me Ponían Este Como Bolsitas De Sabritas De Fritos Y Esos Siempre Ahí Ya Sabía Que Era Brujería Primero No Me Daba Cuenta Obviamente Pero Todos Los Días Se Hace Cuenta Que Veía Algo Nuevo Algo Nuevo O sea Una Bolsa Nueva Y Este Y Y También Colillas De Cigarro Como Que Las Ponen Así Las Colillas De Cigarro Como Que Ponen El Demonio O La Brujería En La Bolsa Y Luego Ya Cuando Pasas Como Que Se Te Se Te Pega Pero Siempre Que Veas Así Algo Fuera De Lo Normal En El Nombre De Jesucristo Me Cubro Con La Sangre De Jesucristo Y Amarro Todo Demonio Que Me Quiera Atacar Este Y Quito Y Limpio Toda Brujería De Mi Casa Y Que Se La Lleven Los Ángeles A Donde Quiera Jesucristo Que La Lleven Algo Así Nada Más Este Y Me Daba Cuenta Porque Me Quitaba Energía Hace Cuenta Que De Primero Cuando No Me Daba Cuenta Me Siento Tan Cansado Y Me Siento Este Con Mucho Sueño Y Todo Eso Así Me Pasaba Y En Las Colillas De Cigarros Como Que Se Las Ponen A Un Ídolo Que Tengan O A La Muerte Aquí De La Muerte Acá Acá Hay Este Pero Jesucristo Es La Vida La Verdad Y El Camino Entonces Por eso Vino A Destruir La Obra De La Muerte Para Darnos La Vida Eterna Porque Dios Amó Tanto Al Mundo Que Dio A Su Único Hijo Para Regalarnos La Vida Eterna Este Y Pues Si Entonces Ya Si Te Empiezas A Ver Eso Ya Te Empiezas A Dar Cuenta Y Ya Lo Sacas No Te Pasa Nada O sea Nomás Cúbrete Con La Sangre De Jesucristo Y Ya Vamos A Barrerlo Todos Los Días Me Llegaba Y Los Cigarros También Yo No Fumo Entonces Pues Porque Iba A Estar Así Un Cigarro Ahí En Donde O sea Animó De Que El Viento Lo Lo Vuele Para Adentro O sea Era O sea Era Obvio Que Puesto Ayuda Y Pues Nada Más Eso Es Todo Este La Sangre De Jesucristo Poderosísima Y Preciosísima Utilícenla Porque Es Nuestra Protección Y El El Señor Jesucristo Te Reprenda Satanás Y Este Y Y Y Así Nada Más Fácil Fácil Nada Más Cúbranse Con La Sangre De Jesucristo La Comida Cúbranla Las Bebidas Rompan Las Maldiciones En La Comida En El Nombre De Jesucristo Y Agradezcan Y Háganse Una Oracioncita No Tiene Que Ser Algo Súper Largo Nada Más Que Agradezcan A Dios Por Ella Y Santifiquenla Ok Pues Gracias Por Ver El Video Y Que Pasen Excelente Día Bye